Vamos a hacer un arroz chino, vamos a escupar cebolla cambray, vamos a escupar zanahoria picada, finamente picada los dos, vamos a escupar huevos, vamos a escupar mantequilla, vamos a escupar camarones, en este caso lo puedes hacer camarón, pollo, de la proteína que tú gustes, yo esta vez lo voy a hacer de camarón con bistec y nada más, picamos la zanahoria, ya sea en cuadritos, en cubitos, como a ustedes les guste, me gustan en triángulos, así que es lo que estamos haciendo ahorita, lo estamos cortando en triángulos, de ahí vamos a cortar la mantequilla, la mantequilla me gusta terminar todas mis carnes o proteínas, siempre con mantequilla, le da un excelente sabor, vamos a batir 5 huevos, 5 huevos de los que ustedes prefieren, me gustan los blancos, muchas veces les gustan los rojos, perdón, los cafés, de ahí vamos a cortar el bistec, en este caso escogí pulpa con un poquito de grasita, vamos a cocinar los huevos con un poco de mantequilla, ya que estén listos, los vamos a separar, de ahí vamos a cocinar, de ahí vamos a cocinar el bistec, los camarones, en este caso tenemos aquí los camarones, sal y pimienta, normal, igual que la carne, sal y pimienta, en la misma olla, vamos a cocinar ya sea olla, normalmente se cocinan en un sartén chino, pero en este caso no tengo la sartén chino, entonces usamos una olla, vamos a cocinar el camarón, lo vamos a separar, lo vamos a separar con los huevos, de ahí vamos a cocinar el bistec, sale pimienta, ya saben, es en la misma olla, vamos a dejar que se cocine un poco, de ahí vamos a agregar, vamos a agregar la cebolla, la zanahoria, los chícharos, todos vamos a cocinar por unos 5 minutos, de ahí vamos a agregar el huevo, camarones, bistec y el huevo, vamos a mezclarlo todo, vamos a ocupar salsa de soya, oyster sauce, aceite de ajonjolín, y nada más, vamos a ocupar lo que es el arroz, el arroz previamente hervido, yo normalmente lo cocino con un poquito de vinagre, vinagre, pero ustedes lo pueden cocinar como ustedes gusten, blanco nada más, sin sabor, sin sal, sin nada de eso, o le pueden agregar un poco de sal, de ahí vamos a dejar que cocine, vamos a cocinar todos los vegetales, en este caso le eché chícharos, el arroz ya lo tengo, asegúrense que el arroz esté previamente cocinado, de preferencia frío, porque si no se les va a batir, y de ahí agregamos, agregamos el arroz, al gusto, yo le eché creo que 3 o 4, 3 o 4 cucharadas de arroz, que es equivalente para unas 6 personas, porque a nosotros nos encanta el arroz chino, entonces así quedó.